Abre tu puerta y recibe al que tanto te ama Al que rendido de amor y de gran pasión Viene a dejarte su amor en un pensamiento Para dejarlo rendido en tu corazón Si estás despierta no te hagas que estás dormida Pues que no quieres conmigo condescender Si estás dormida perdón por turbar tu sueño Por no dejarte dormida tu gran placer Tu fiel amante te viene a robar tu sueño Y te suplica que al fin lo dejes pasar Con la esperanza de llegar a ser tu dueño Le pide al cielo que se haga su voluntad Tu fiel amante te viene a robar tu sueño Y te suplica que al fin lo dejes pasar Con la esperanza de llegar a ser tu dueño Le pide al cielo que se haga su voluntad Con la esperanza de llegar a ser tu dueño Y te suplica que al fin lo dejes pasar Con la esperanza de llegar a ser tu dueño Con la esperanza de llegar a ser tu dueño Y te suplica que al fin lo dejes pasar Y te suplica que al fin lo dejes pasar Y te suplica que al fin lo dejes pasar